En el día de hoy hemos convocado a la prensa de la Municipalidad de Maipú para brindar algún tipo de información que consideramos muy relevante para la vida institucional del hospital y para la gente, fundamentalmente. Desde hace muchísimo tiempo teníamos el sueño de tener un centro de oncología donde se traten los pacientes oncológicos porque hemos visto que la mayoría de la gente se retira de Maipú, va a Mar del Plata y ahora se ha ido complicando mucho porque hay muy pocos lugares donde se hacen tratamientos oncológicos. Hemos llegado a un acuerdo con un oncólogo que ya, gracias a Dios, tenemos el contrato firmado y empezaría en el día de mañana. Es un oncólogo que ha aceptado nuestras condiciones y fundamentalmente la condición del punto de vista médico es que se hiciera responsable y que se hiciera cargo de los tratamientos él particularmente. Eso significa que va a poder hacer los tratamientos endovenosos, tratamientos citostáticos endovenosos. Obviamente que no existe tratamiento de radioterapia en Maipú, pero al menos sí los citostáticos. Así que el doctor Pelatti se hace cargo el día de mañana de esta situación y esperamos tener la satisfacción desde el punto de vista humano de este médico, que es fundamental. O sea, el oncólogo tiene que no solamente tratar la parte científica del problema, sino también ser una persona que sea agradable para aquel paciente que está recibiendo el tratamiento oncológico. Así que esto era una cosa importante que quería compartir con toda la población y que afortunadamente ya se ha hecho realidad.